En lo amargo de mi soledad Pero tú con tu infinito amor Llenaste mi corazón María, María, madre mía En medio de las sombras de mis dudas Me diste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canto Dulce María Como el agua y el sol matina Eres dulce, tierna y tan real ¿Cómo te voy a olvidar? Y en mis horas de infelicidad Me das tu consuelo maternal ¿Cómo te voy a negar? María, María, madre mía En medio de las sombras de mis dudas Me diste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canto Dulce María Madre, siempre te quiero imitar En silencio, servicio y bondad En tus incondicionales Cuando llegue el fin de mi existir Que Jesús, que Jesús, que Jesús Que Jesús me tome con amor María María, María, madre mía María, María, madre mía Con infinito amor María, María, madre mía María, María, madre mía Eres dulce, eres dulce y tierna Como el agua y el sol matina ¿Cómo te voy a olvidar? María, María, madre mía Al llegar el final El final de mi existir Ruega por mi salvación Oh María, 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 María Gracias por ver el video.